Capítulo 413. Jacobo tenía mucha ira reprimida desde antes, por lo que escuchar a Jaime llamarlo lento hizo que perdiera los estribos. Si eres tan bueno, ¿qué tal si entrenas conmigo y ves si en verdad soy lento? Oye. Cuida tu tono con el señor Casas. Lucio se asustó cuando vio que Jacobo se comportaba de forma grosera con Jaime. Estaba a punto de darle una lección a Jacobo cuando Jaime lo detuvo y le dijo. Cálmese, señor Galvez. Como dije antes, es normal que los jóvenes como él sean un poco exaltados. Sólo tendré un pequeño combate con él. Por favor, tenga piedad de él, señor Casas. Lucas suplicó. No se preocupe. No le haré daño, respondió Jaime con calma. Sintiéndose tranquilizado por su promesa, Lucio pensó que sería una buena oportunidad para que Jacobo aprendiera una lección de humildad. El comportamiento arrogante e insolente de Dorian y Jacobo contrastaba tanto con la personalidad de Lucio que a veces se preguntaba si en verdad eran sus hijos. Deberías estar rogándome que tenga piedad en su lugar, papá. No me culpes y termino lastimando a tu preciado invitado. Jacobo gritó con desdén escrito en todo su rostro. Lucio sólo lo ignoró porque sabía que Jacobo sería humillado muy pronto. Jaime saltó en el aire y aterrizó frente a Jacobo. Luego colocó ambas manos detrás de su espalda y dijo. Me atacarás y lo esquivaré sin devolver el golpe. De esta manera podrás ver cuán lento eres en realidad. Jacobo hizo una pausa por unos segundos antes de murmurar con furia. No te embanescas tanto ahora. No voy a ser responsable si te lastimas. Jaime negó con la cabeza. Eso no va a suceder. Jacobo levantó el pie y pisoteó el suelo, provocando que aparecieran grietas y se extendieran en todas direcciones hasta decenas de metros de distancia. Luego exhaló con brusquedad, emanando un aura aterradora mientras miraba a Jaime como un depredador que estaba a punto de abalanzarse sobre su presa. Un segundo después, Jacobo lanzó un puñetazo en dirección a Jaime. Era tan poderoso que hizo un estampido sónico mientras cortaba el aire. Incluso frente a un golpe tan destructivo, Jaime sólo se quedó quieto con los brazos detrás de la espalda. Era como si ni siquiera le importara el ataque entrante. Justo cuando el golpe estaba a punto de golpearlo, Jaime inclinó la cabeza de manera ligera hacia un lado y evadió el golpe con gran facilidad. Enojado, Jacobo le lanzó otro puñetazo a Jaime. Esta vez, apuntó al estómago de Jaime. Una vez más, Jaime pudo esquivarlo con facilidad al hacerse a un lado. Lo siguiente que supo Jacobo fue que Jaime estaba justo detrás de él. ¡Ah! Jacobo gritó de frustración después de fallar dos ataques seguidos. Luego comenzó a lanzar innumerables golpes a Jaime con ambas manos, pero ninguno de ellos aterrizó en él. De hecho, sus puños ni siquiera podían tocar la camisa de Jaime. En sólo unos minutos, Jacobo había entregado más de cien golpes y había fallado cada uno de ellos. Eventualmente, dejó de atacar y jadeó con pesadez ya que casi había agotado su energía marcial. Jaime, por otro lado, ni siquiera sudó. Ahora, ¿crees que tus golpes son demasiado lentos? Preguntó con una sonrisa mientras aún mantenía sus manos detrás de su espalda. ¡Ah! Te estás aprovechando de tu agilidad. ¿Tienes las agallas para intercambiar golpes conmigo? Con ese frágil cuerpo tuyo, apuesto a que podría romperte todos los huesos con un solo golpe. Jacobo todavía se negaba a admitir la derrota. ¿Cómo vas a intercambiar golpes conmigo si apenas te queda energía marcial? Jaime preguntó con una sonrisa antes de pisar con ligereza el suelo bajo sus pies.